Si la ruptura de Tamara Falco con Íñigo Nieva fue todo un bombazo informativo en la crónica social, su nueva ilusión con Hugo Arevalo va por el mismo camino. Este viernes Íñigo se mostraba de lo más molesto con el que fuera su amigo, asegurando que se ha sentido traicionado por él, ya que en su día hablaron de que fuera el padrino de su hijo con Tamara. Ahora hemos podido hablar con Carolina Molas, madre de Íñigo, y lo cierto es que se ha mostrado bastante molesta ante la trama que hay ahora servida entre su hijo y Hugo. Siempre apoyando a su hijo y queriendo estar al margen en todo momento, en esta ocasión prefiere no opinar siquiera.